Comercial Failán de Andrés Andaki Slauta Wilton González El creador y propietario de esta pequeña maquinaria musical Y por supuesto con mi apoyo también De quien les habla Valdemaro Martínez Y los quiero invitar a que escuchen lo que viene a continuación Vamos entonces a entregarme el premio Failán de 2014 Versión Salsa A DJ Ángel 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 Javier Ángel Javier Ángel Javier Hace mucho tiempo Que siento algo por ti Y hoy quiero decírtelo simplemente así Te quiero cuando estás distante y no te tengo Te quiero porque paso el día pensando en ti Te quiero con la calidez del que ama por primera vez Te quiero más Mi vida la llenaste toda con tu presencia Te quiero porque me enseñaste lo que es amar Te quiero cada amanecer Te quiero hasta enloquecer Te quiero hasta enloquecer Te quiero Mírame Solo mírame Más que a nadie en este mundo yo Te quiero Bésame Bésame Una y otra vez Porque nadie te querrá Así, así, así Slauter Slauter The mobile sound of the González Brother En versión 2.0 En versión 2.0 Te quiero cuando estás temblando entre mis brazos Te quiero Te quiero cuando locamente hacemos el amor Te quiero cada amanecer Te quiero hasta enloquecer Te quiero Mírame 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 Solo mírame Más que a nadie en este mundo yo Te quiero Bésame Una y otra vez Porque nadie te querrá Así, así, así Hazme tu mar Al navegar en mí Hazme tu cielo Ven a volar en mí Yo quiero ser El agua que calme tu sed Hazme tu piel Y sentiré Y sentiré para ti Hazme tus lágrimas Y lloraré por ti Todo eso y más Por ti Por amor a ti Yo sé Que es mucho pedir Pero es lo que siento Solamente así Solamente así por ti Ven Acércate a mí Te doy el calor De mi corazón Hazme tu sol Y brillaré para ti Y brillaré para ti Hazme tus pasos Y brillaré para ti Y brillaré por ti Todo eso y más Por ti Por amor a 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 ti Yo sé Por amor a ti 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 Me da Un fracaso Un fracaso Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui 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 Y tu mi traición Música Beso por sueño Beso por sueño Beso por sueño Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Beso por sueño Cariño puro fui Cariño puro fui Mi niña Tu mi traición Dejaste mi cuerpo marcado y fui con tu tren El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro tu ir Y tu mi traición Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos vimos Un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tu cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo De sexo a sexo Pero lo tanto era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Es algo mágico Algo muy especial Algo romántico Sensual Es algo íntimo Un tanto místico Con toda la espontaneidad Y una caricia despertar Con toda la espontaneidad Algo de una sonrisa Algo de una sonrisa Es algo mágico Vivir Es algo mágico Soñar Es algo mágico Sentir Es algo mágico Amar Es algo mágico Amar Es algo mágico Te va a poder Y entra en tu alma en el silencio de puntilla Como un fantasma, deja un clavel sobre tu almohada Para que la despedida te deje de recuerdo una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta que es a mí a quien perteneces Pero en ese tiempo Siempre me dices que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti soy yo El tigre sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder soy yo Ángel Javier Porque eres parte de mi vida lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres fría como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un necio solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan Mi esposa tú Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un necio solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi esposa tú Eres quien por mí lo ha dado todo Mi mundo lo eres tú Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú La tierna voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Mi esposa tú Mi esposa tú Mi esposa tú Que no me echas de menos muchas noches Que tú preferirías que sus manos fueran mías Y su piel mi fiel Estás segura de que nunca le has llamado por mi nombre De que nunca le has mentido, de que nunca te has sentido deseándome Mírame, así que no te puede ir mejor Y que fue de tu pelo, de tu precioso pelo amor Mírame, así que te hace muy muy feliz Y esa lágrima fría es algo normal, no es así Estás segura de que no me echas de menos muchas noches Que tú preferirías que sus manos fueran mías Y su piel mi fiel Estás segura de que nunca le has llamado por mi nombre De que nunca le has mentido, de que nunca te has sentido deseándome DJ Ángel Javier El de las mezclas increíbles Y despierto en la noche, te veo a mi lado Y el dormir resulta un tanto aburrido Mas luego comienzo a tocarte despacio Y susurro frases de amor a tu oído Y se vuelve un volcán la montaña Y la noche deja de ser larga Te transformas de niña traviesa En una amante agresiva Y así vemos subir la marea Viva y ya navega toda vela En el mar se convierte tu cuerpo Me complace decirte querida Llega la mañana El sol me reclama Me doy cuenta Pocas horas he dormido Mas luego te veo A mi lado postrada Y de amarte Nuevamente no resisto Y se vuelve un volcán la montaña Y la noche deja de ser larga Te transformas de niña traviesa En una amante agresiva Y aquí vemos subir la marea Viva y ya navega toda vida En el mar se convierte tu cuerpo Me complace decirte querida En su nueva edición Es louder The mobile sound Of the González Brothers Por lo menos Pasan los días Y sigo pensando en ti amor Me equivoco Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Me engañé Me engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito Yo necesito más de ti Busco otros labios Pero no encuentro aquel sabor En otras frases No siento ya tu amor Aprendí Aprendí Que tu eres sentimiento Y mi pasión Ya sin ti No tiene melodía Mi canción Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti En este esquí En este esquí En otros labios ya he buscado Pero no encuentro aquel sabor Quiero volver contigo Contigo Me siento perdido Y te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Quiero volver contigo Vida mía Me siento perdido Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Contigo Quiero volver Contigo Quiero volver contigo A tus brazos Me siento perdido Pasan los días Y sigo pensando en ti Y así no puedo vivir Ángel Javier Yo te pido mi amor Que a mi lado te quedes Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor Te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Si lo piensas mejor No paras que no miento Que tu historia de amor Que tu historia de amor Solo fue sufrimiento Una mujer como tú Necesita de alguien De un hombre como yo Que sepa amarle Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú Una mujer como tú Necesita de alguien Una mujer como tú De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor No, 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 te acerques No te acerques No te acerques demasiado Si bailamos No, no, te acerques No te acerques No te acerques con mi cuerpo despertándolo Tomás, no te muevas, no estimules mis deseos No me alientes ni me incites porque tengo Fiel de hombre, que sea viva y sea calora tocándote Fiel de hombre, que sea hijita y sea alborota rozándote Fiel de hombre, que quisiera noche y día estar amándote Amándote, amándote, amándote El ganador del bailante oro 2014, en versión salsa, Ángel Javier El DJ Sancero No te muevas, no te muevas de esa forma si bailamos No me aprietes, con tu cuerpo no me aprietes provocándome Tomás, no te muevas, no estimules mis deseos No me alientes ni me incites porque tengo Fiel de hombre, que sea viva y sea calora tocándote Fiel de hombre, que sea hijita y sea alborota Fiel de hombre, que sea calora tocándote Rozándote, fiel de hombre, que sea calora tocándote Amándote, 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 amándote En esta soledad que sin aviso me consume lentamente Mi único consuelo es recordar que te amo Que todo lo que soy lo que he sido me lo has dado Que nadie como tú me llenaría suficiente Desde que te fuiste te he buscado como un loco inútil Para confesarte que ya estoy arrepentido Que te necesito más que el aire que respiro Ven amor y llena de una vez este vacío Se te ha olvidado Ya lo he vivido No es que nunca sentiste conmigo Será que estoy soñando Será que te he perdido Será que todo es falso Que nunca has existido Será que todo ha terminado y no lo quiero ni pensar Volve conmigo Desde que te fuiste te he buscado como un loco inútilmente Para confesarte que ya estoy arrepentido Que te necesito más que el aire que respiro Ven amor y llena de una vez este vacío Se te ha olvidado Se te ha olvidado Ya lo he vivido No es que nunca sentiste conmigo Será que nunca sentiste conmigo Será que estoy soñando Será que te he perdido Será que todo es falso Que nunca has existido Será que todo es falso Será que todo ha terminado y no lo quiero ni pensar Volve conmigo Eso es el baúl Le di mi amor a usted Mujer ingrata Le di mi corazón Le di mi alma Inspirado en su amor Describí versos Fui un probador hambriento de sus besos Como la quise tanto y no lo niego Yo construí un castillo a su reino A donde no faltaba ni un detalle Porque mi anhelo era A hacerme grande En cambio usted Me dio tanta amargura En cambio usted tan solo me dio desventura En cambio usted Me quiso tanto y tanto Que el pago de su amor fue un cheque falso Música Mientras usted de mi se aprovechaba Yo sin saber solo quería adorarla Porque el que sabe amar Ama de veras Y vive su ilusión insospechada Música Yo la bella reina Me equivocaba Música Era un escenal la que preparaba Música 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 Tiene un gusto tan amargo Discutiendo niñerías Como perros, como gatos Es la vida, es enojos Tú no cambias, yo tampoco Es preciso, separarnos Cada cual seguir sus pasos Qué canta de ternura Qué canto de orgullo Tiene catorce en el brazo El perdedor del mundo Qué falta de ternura Qué canto de amor propio Nosotros somos culpables Y nos culpamos El humo al otro Ángel Javier Te conocí Me enamoré Y te hice Mi mujer Y tu querer Me hizo fiel A tus besos Y a tu piel Yo no sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre los dos Quizás miedo La historia tierna Terminó Terminó Que dispensas Que dispensas Que dispensas Tu cuerpo Y caricias Que son todo Para mí Y ahora Ven a mi palpitar No quiero No te asunto Amar Espero Añoro Tu llegar Para amar Y poderme sentir Como la primera vez Es louder The modern sound Of the González Brothers Versión 2.0 Usted Mejor a mí Que su confidente Usted También Mi amor de siempre Mi quieto pere Usted 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 Sin darse cuenta Pone Sale En mi herida Cuando me habla Emocionada Que está Enamorada Que está Enamorada Y de repente Siento celos Me doy cuenta Que la quiero Me doy cuenta Que no puedo Amar Besarla En la mejilla Quiero besarle La boca Y ser el dueño De su vida Quiero amarle De exclusiva Por el resto De mi vida Y sentir Que es solo Mía Exclusivamente Mía Exclusivamente Mía Exclusivamente Mía Ya no me cuente más Por que usted Por que usted Querida amiga Me está Escarbando La herida Por un puñal De esta Usted Usted sin darse cuenta Pone Sale En mi herida Cuando me habla Emocionada Que está Enamorada Que está Enamorada Y de repente Siento celos Y me doy cuenta Que la Quiero Me doy cuenta Que no puedo Más Besarla En la mejilla Quiero Besarle La boca Ser El dueño De su vida Quiero Amarle De exclusiva Por el resto De mi vida Y sentir Que es solo Mía Exclusivamente Mía Exclusivamente Mía Exclusivamente Mía Quiero Que seas Mía Y que nunca Te apartes De mi Y sentir Que es solo Mía Exclusivamente Mía Usted Sin darse cuenta Me está Escarbando La herida Y que es solo Mía Exclusivamente Mía Y de repente Siento celos Y me doy cuenta Que la quiero A veces Una gota De llanto Nos parece Un mar inmenso Donde lentamente Nos ahoga El sufrimiento A veces Nos rendimos Y pintamos Un camino Que no tiene final Cuando todo Va mal El sufrimiento Y me entonce Y es cuando Hace falta Esa voz Que nos consuele Ese viejo amor Que todo lo pagó Con creces Ese alguien Que se muere En la distancia Día a día Por estar aquí Siempre junto a mí Aquella que ama No perdona Ya que ahora mismo yo extraño a ti Tú fuiste para mí una obsesión La lucha que agotó todas mis fuerzas Tú fuiste el torbellino que arrasó Dejando tras de ti dolor y pena Estaba ciego y no podía ver En tu mundo yo era solo una pieza Yo veía por tus ojos Yo vivía enamorado Fui fanático por ti Como escutivo infantil Yo te fui entregando todo Y por darte di mi alma Te di todo por amor Y llegué a la conclusión Yo te he dado lo mejor de mí DJ Ángel Javier Ángel Javier El destino siempre estuvo en contra De nosotros dos Pero nunca pudo más Esta pasión que siento yo Te he esperado tanto tiempo Y mi amor por ti creció Cada día, cada instante Te deseo más y más Porque tú eres La mujer de mi vida Mi pasión prohibida Mi mayor anhelo Tú eres Mi sueño de antelito Mi obsesión continua Lo que yo más quiero Abrázame Abrázame Que todo es tuyo Yo soy Y hazme el amor Ahora He esperado tanto tiempo Y mi amor por ti creció Cada día, cada instante Cada día, cada instante Te deseo más y más Porque tú eres La mujer de mi vida Mi pasión prohibida Mi mayor anhelo Tú eres Mi sueño de antelito Mi obsesión continua Lo que yo más quiero Abrázame Abrázame Que todo es tuyo Yo soy Y hazme el amor Ahora El ganador del failán De oro 2014 Ángel Javier En conjunto con Wilton González Les presentamos Lo nuevo en Minitecas Es Louder The Mobile Sound The Mobile Sound Of The González Rubber En su nueva edición No 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 Aunque sepa que voy En un lugar sin salida No me puedo apartar Ni un minuto de ti No se es mucho decir No, no, no te puedo decir que no Aunque sepa que voy a jugarme la vida No es tan fácil dejar atrás el corazón Y cuando se muere de amor A fuego lento me quemas vivo Yo tan contento A fuego lento Y sin pensarlo yo me doy entero A fuego lento me quemas vivo De cuerpo a cuerpo A fuego lento Me das el cielo No, no, no te puedo decir que no Aunque sepa que voy a perder la partida No me puedo alejar un minuto de ti Eso es mucho decir No, no, no te puedo decir que no Aunque sepa que voy a jugarme la vida No es tan fácil dejar atrás el corazón No, 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 no te puedo decir que no No es preciso decir que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No es preciso decir que ando loco por ti Que soy más que un ladrón accediendo a tus pasos No, 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 no Lo siento es que me ven, lo siento es que me enredas Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parca el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me importa el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Ange Javier Hoy te quiero explicar Que me hace daño de ti Por la inseguridad De saber que hay alguien cerca por ti Puede ser que él haya estado primero Pero yo no me doy por vencido Porque quiero estar junto a ti Porque quiero saber a ti en todo momento De tristeza y alegría Porque tú has sido para mí La mujer que estoy buscando Y esta vez no te dejaré ir Por tu manera de actuar Me encuentro enamorado de ti Por tu sinceridad Es que siempre estoy pensando y deseándote a ti Aunque tú no estés siempre conmigo Te aseguro que yo soy tu destino Porque quiero estar junto a ti Porque quiero saber a ti en todo momento De tristeza y alegría Porque tú has sido para mí La mujer que estoy buscando Y esta vez no te dejaré ir Porque quiero estar junto a ti Porque quiero saber a ti en todo momento De tristeza y alegría Porque tú has sido para mí La mujer que estoy buscando Y esta vez no te dejaré ir Yo soy un hombre Y tú una mujer Nada tenemos que ganar o que perder No te arrepientas de sentir junto a tu piel El roce ajeno de otra tibia desnudez Creo que te amé Ya lo olvidé Tal vez envuelta en esa nube de placer Donde arriba Donde arribamos temblorosos tú y yo Buscando algo que jamás nadie encontró Y ahora regresa Guardemos el secreto entre tú y yo Tal vez vuelva a surgir Una nueva ocasión De dar la espalda al mundo sin temor Es louder The mobile sound of the González Brothers La nueva era Qué difícil es vivir así Sin ti Duele recordar si tú no estás Junto a mí Los momentos que vivimos No puedo olvidar Esas cosas tuyas nunca más Suyo de amor Que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz Y en tus brazos viví Y en tus brazos viví Tú me llamó Que mi cuerpo por completo mojó Que llegó al corazón Y después te perdí ¿Cómo soportar la soledad no lo sé? ¿Cómo no extrañarte y no sufrir? Si te amé Si te amé Si te amé La distancia no ha podido Este amor borrar Este amor borrar Y a día va creciendo más ¿Cómo soportar la soledad no lo sé? ¿Cómo soportar la soledad no lo sé? Hoy voy a esperar Por si tú decides regresar Yo me llamó Yo me llamó Que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz Y en tus brazos viví Yo me llamó Que mi cuerpo por completo mojó Que llegó al corazón Y después te perdí Y qué difícil pasar las noches sin ti Nunca fui tan feliz Duele recordar si tú no estás aquí Lluvia de amor Y los momentos que vivimos Ay, no se pueden olvidar Nunca fui tan feliz Qué feliz si tú a mi lado estás Lluvia de amor Lluvia, lluvia, lluvia De amor me quiero mojar Nunca fui tan feliz Y la distancia este amor No borrará Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia, lluvia, lluvia El amor Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia oh,His amido El amor Lluvia, lluvia En un fte analy E Are E Clar Lluvia Lluvia de amor Y cómo soportar la soledad Nunca fui tan feliz Te sigo amando y voy recordando Lluvia de amor Y esas cosas que me diste Nunca fui tan feliz Qué felicidad la mía Lluvia de amor Solo sé que con tu amor me quiero mojar Nunca fui tan feliz Lluvia de amor Ángel Javier El DJ Salsero El ganador del Failán de Oro 2014 Slaut El DJ Salsero Gracias.